Domingos de Competición Domingos de 6 a 9 de la tarde hora española En la descripción estará Que hora es en el resto del mundo Por la gente que está puesto en mundial Puedo unirse gente De todos los sitios del universo Conocido Estaba mirando el chat No debería hacerlo No debería hacerlo, me estoy jugando la honra Podéis uniros ahí Los domingos en principio Haremos Mario Kart 8 porque es la novedad Pero está abierta la cosa A que podamos hacer distintos juegos En principio va a ser Mario Kart 8 las primeras semanas Seguro, si luego hay gente Suficientemente interesada en Mario Kart 7 Por ejemplo Me despisto y no me tengo que mirar No pasa nada, esto lo remonto yo Super fácil Con los super objetos que me dan cuando voy en posiciones retrasadas ¿Qué demonios? ¿En serio? Voy a seguir explicando Porque cuando una vez que entras al torneo No hay forma de pararlo Quería haber hecho la introducción No en medio de la carrera Pero que demonios En principio haremos Mario Kart 8 Si alguien está interesado yo que soy Mario Kart 7 En otros juegos de tipo más o menos competitivo No sé Hacer las propuestas en los comentarios Cuando eso Pero esto lo hacemos en live stream Twitch.tv Y también lo pone ahí Super útil Podéis ir entrando Podéis decir Pero generalmente van a ser los domingos A las 6 de la tarde de la española En la descripción ya digo Va a estar el Un enlace Oh, el 8 este de los huevos Como no sé en qué orden se tiran las cosas Voy a desperdiciarlas Así que proponer cosas Si hay gente interesada Podremos hacer otras cosas distintas Supongo que la semana anterior A A A lo que vaya a hacer O sea que lo avisaré con Con antelación Que es lo que se vaya a hacer Pero bueno Ahora mismo estamos En online de Mario Kart 8 Hemos creado un torneo Pero hay un problema con los torneos Vale Si estáis en el live stream ya Que podéis ver el chat Y esas movidas ahí Intentar Si Pones el código ese Y no se os une a la misma sala Que estamos nosotros He ido a comérmela de boca Intentar salir del torneo En el que estoy O sea intentar salir Porque es que por lo visto Los torneos Tienen un problema Es que crean varias salas Esto me interesa Crea como varias salas Para el torneo No mete obligatoriamente A toda la gente junta Lo cual es Es un problema la verdad Y empezamos Cojonadamente bien Y hoy como era la primera semana Tenía mal configurado el torneo Por lo visto Lo tenía puesto a cuatro carreras Lo tenía puesto a ilimitado Pero bueno Los puntos van a ser un poco inconsistentes Se ha ganado la CPU Tristes somos Lo he puesto con CPU Porque ahora mismo como Tengo poca gente Metía y todo esto Pues Somos poca gente Que por lo menos rellene en hueco la CPU Porque si no No va a ser nada interesante en absoluto Deberíamos aliarnos Para que las CPUs no ganen Porque empieza a ser triste Están puestas en difícil Pero aún así es ridículo Estadio Wario Por Dios Sin lugar a dudas De todas no está tan mal Pero Estadio Wario Bien No sé de qué forma estructuraré Los vídeos estos Pero habrá cortes Va a haber varias partes Por cada una de las semanas Esta es la primera semana Que será Mario Karocho Pero lo partiré en varias partes Porque Si no va a ser muy largo Ya he subido un vídeo De 6 horas 50 minutos Y ha tardado prácticamente 24 horas en subirse Así que no es la mejor idea De todas formas Haremos sesiones de 2 o 3 horas Los domingos Proponer Dejar vuestras propuestas Porque el mono siempre Empieza dando saltitos No tengo nada en contra Pero le expista Y bueno Para el que no lo viera Porque va a ser ridículo En el vídeo Se les hizo la CPU Que hice Todas las copas En 150 y espejo También en live stream El problema De que lo haga en live stream Es que la calidad No va a ser Todo lo óptima que pueda Porque Tengo que Sacrificar un poco De calidad No quería Hacer esa parte Se han comido El mono Y su planta Se han comido Mi concha roja Lo cual me fastidia Bastante Pero luego ha muerto Por sus pecados Así que no me importa Tampoco En el vídeo ese Machaco mucho el botón Para ver que objeto Me sale rápido Y luego la cago Mía Ya está Lía Vale ya Vale ya Está un poco feo Esto Hay que secrificar Un poco de calidad Para que no se Cuelgue demasiado Y aún así A la gente Se le cuelga Joder Terroy Pensaba que el primero Estaba en el grupo este El boomerang Nunca da a nadie Yo no sé Cómo Cómo hay que tirarlo Así que Está 1080 Pero el vídeo En realidad No tiene toda la calidad Que debería Pero es un sacrificio De ahí que hacer Para poder hacer En live stream Y tal No A veces odio Cuando estás en zona Antigravedad Con las ruedas Así al lateral En plan Regreso al futuro Que sigo sin explicarme Cómo no han puesto No Si supiera En qué orden Van a ser ¿Se puede decidir El orden en el que Utilizar las cosas Del 8 loco? Porque creo que no Digo voy a tirar Por el atajo Pero he perdido Un montón de tiempo Al no ser los primeros Objetos Estrella Ni turbo Ni nada De nada Uff Pero bueno La gente que está En el live stream Vale Si se os cuelga O lo que sea Es cosa de vuestra conexión Vale Yo estoy viendo Mi conexión va Perfecta De todas formas Ya digo Esto lo subiré En youtube A lo mejor Si queréis Verlo en youtube O lo que sea El problema Es que Si vais a participar Pues va a ser un poco Raro No escuchar Lo que diga A ver En youtube Los directos Son una puta mierda Las cosas como son Quinto En principio Voy a hacer los live streams En twitch Los live streams En twitch Van mejor Si tu conexión Es mala Te va a ir mal En youtube Y te va a ir mal En twitch Y ya está Lo que pasa es que El chat De youtube Rosalina sigue primero En que posición ha quedado Juraría que no estaba En el grupo de delante La comus achetos La he puesto en difícil La comus achetos No podemos dejar Que Rosalina quede primera No he podido ganar Rosalina Tiene que ser otra Ah mierda Pista real Me mola más El objeto que usas Es el que está delante Tuyo Cuando usas el 8 loco No lo sabía He jugado al Mario Kart 7 De la 3DS Que está el 7 loco Que básicamente es lo mismo Y como me ha salido Creo que un total De dos veces En todo lo que he jugado Al Mario Kart 7 No sé como funciona Tampoco voy a Ponerme a buscar A ver como funciona El puñete de los 7 De las narices Y el 8 en este caso Ahora ya lo sé Veré si es verdad No me había fijado Los tiro random Digo Quiero el turbo Roy Veste un poco Ahí está La mierda A lo mejor Como quiero cambiar De personaje Me saldré Odio hacer mal Ese salto Probablemente Me salga El torneo De vez en cuando A lo mejor Tendré que espectadorear Alguna partida Porque quiero cambiar De personaje Una cosa Han cambiado Un poco La forma De hacer Bueno Lo de los torneos Es nuevo Ya digo Pero creo que Está de Mario Kart 7 También No sé si era torneo O era grupo Creo que era torneo También Pero Es un poco distinto A Mario Kart Wii Pero tampoco es Tan bueno Como podría Quiero decir Que podrían dar Más opciones Por ejemplo Si yo quiero cambiar De personaje A mitad De las partidas O sea Entre partida Y partida Creo que me debería Dejar La verdad Pero no Todavía Todavía no ha llegado Todavía no ha llegado De ese día ¿Dónde está la gente? O sea No me importa Darme la victoria Gratis Pero La gente Se ha perdido Entre el tráfico Ahora Es cuando sale la concha azul Nada más que Para fastidiarme a mí Porque no ha habido Partida en la que En la recta final No me la hayan liado parda Hombre Mira Roy Roy ¿Qué haces aquí? Sé que no es Roy Sé que es Mortin Pero Si veis el vídeo De seis horas y media Llegamos a la conclusión De que Roy y Morton Se llaman los dos Roy Y todo el resto De Koopalink Se llaman Larry Salvo Wendy Y Y Como mucho Ludwin Porque es un poco El que más Se diferencia Pero el resto Son todos Larry Larry y Roy No hay más No hay más Koopalink Son todos Son todos el mismo Eso que quede claro Pista real esta vez Si yo quiero Ey Más gente Oh dios Es Curro Jiménez ¿Quién es Curro Jiménez? Espérate Le puedo ciscar Ah no me sale Pero Tenemos a Curro Jiménez Señores entre nosotros No lo puedo creer Toma Mi partida Fastidiados todos ¿Quién es Curro Jiménez? Alejandro Tenía esa cara Antes he jugado con él Tenía esa cara antes Mayita sea Curro Jiménez Esta partida Me mola Tiene buena La verdad es que el juego Tiene buena Selección de partidas retro He hecho de menos un par Y he hecho de menos Alguna partida más De la Super Nintendo No sé Me molaban Pero Pero tiene buena selección Me han robado el plátano Delante de mis narices Ahora Donde consigo yo Mi fuente de potasio Mira los NPCs delante Con todos sus huevos Mira que chetos que usan O sea Se come el plátano Pero le da igual Él sigue corriendo A la misma velocidad A ver Roy Que esta vez es Roy De verdad Madre mía Las gallinas que entran Por las que salen No me ha merecido la pena Mucha gente Muchas polleces Roy De verdad Rencoroso La madre que le parió Al séptimo Que iba Segundo por lo menos Al séptimo En una No puedo remontar esto Pero madre mía Dame un objeto bueno Que voy séptimo Esto está mejor ¿Dónde está el rayo Para que me lo quiten? Porque no lo quiero gastar todavía Mía El El Ay ¿Cómo se llamaba este? El Mister Espartan O algo así Se ha cogido a Larry Bueno vale ya Toma por saco Necesito más monedas Me quiero abrir una cuenta bancaria En Suiza ¿Y qué está haciendo ese? ¿Qué? Te lo has pasado bien Por la parte de fuera También es probable Que tenga Mira Curro Jiménez Ah no Va segundo Pensé Va ganando Curro Jiménez Cuarto Me han dado cuarto una estrella Me la voy a gastar inmediatamente Porque nunca jamás En la vida me ha ocurrido eso Soy más de ir décimo Y que me den Tres turbos Como mucho O uno solo Y que cagada No No Venga ya ¿En serio? Hay dos Alejandros Ya decía Yo digo No me sonaba Que el Alejandro tuviera ese Esa 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 A ver Esta es la buena No No Roy Como me ha desadelantado Me toca los huevos Creo que ha quedado delante Roy Puto Roy Son NPCs la lian parda No vale Ya digo Esto es una conspiración judio-masónica Para no Para no quedar En las primeras posiciones Me ha dado todo Lo que había en la partida Pero bueno Random Seguimos los cinco Puto Roy O sea Alguien podría entrar más Ya digo El código de torneo está ahí Si os queréis unir Y quitar a Roy Por ejemplo Ocupar su lugar No me importaría nada En absoluto Mira los dos Roy Ahí delante Es que son iguales Los cabrones Ahora me gustaría cambiar de personaje Creo que después de esta carrera Me voy a salir Para cambiar de personaje Echo de menos al mono Una vez que Una vez que Te coges al mono Ya No puedes cambiar Voy a tirar esto Solamente para fastidiar Un poco al prójimo Quería guardármelo Pero no No veo que avancemos Si fuera primero Esto me gustaría Pero la gente tiene Personajes pesados Y aquí no alcanzo Ni Cristo Bueno Hasta luego El El Clashzone Ojalá si llegaras Primero pudieras ver Las repeticiones De De las mejores jugadas Las repeticiones Las han quitado En el En el multijugador A ver Venga A ver Fastiga un poco Curro Jiménez Me gusta que los Yoshis Vayan en primera posición Supremacía Yoshis Pero aún así Me gusta ir más yo primero Que otra gente Que no soy yo Es una manía que tengo Es la sociedad esta Tan competitiva Que nos corrompe Yo en realidad No quería Eso es una concha azul Me cago en ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Yo solo quería Que todos fuéramos amigos Hasta que me sale esto Y Adelantarme Cabrones Eh Podría ser un poco Más rápido Planta Que tenía más alta estima Menos mal Roy Puto Roy ¿Qué hace detrás mío? A ver Esto ya empieza a ser la meta Ya empieza Ya empezamos a jugarnos la más Me gustaría Una seta Una seta Sería ideal Más que ideal Sería Tirando a estupendo ¿Qué? ¿De dónde ha salido eso? Puto Roy Estoy seguro que ha sido Roy No Mientras que Toquemos luego a Roy Ya me da igual Todo Chupaste esa Roy ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Qué te parece? Me cago en el mono ¿De dónde sales mono? Chish Bien Menos mal Por poco Por lo menos Estela ha salido De la primera posición Con eso me vale A ver Hay un problema Con Twitch Si no tienes Como 300 Me invento el número Cada vez Digo un número distinto Pero si no tienes Un montonaco De Visitas Todos los días Todas las veces Que emites Quiero decir No te dan Los derechos Decía que me iba a salir En esta carrera Y sin embargo Me he mentido Como una bellaca La siguiente me salgo Buena partida No tengo nada en contra Para cambiar de personaje Quiero cambiar de personaje Quiero ser ligeramente Más mono Aunque me fastidia Que no hayan metido a Diddy Kong ¿Cómo es que no hayan metido a Diddy Kong En este juego? Con lo que mola No importa No pasa nada Quiero cambiar de combinación Quiero ser el mono Funky Twitch tiene Limitaciones Que ahora mismo Estoy emitiendo a 1080 Y no puedo emitir A menos calidad De 1080 Porque luego Quiero exportar El vídeo este A Youtube Entonces Tengo que intentar Emitirlo a la máxima calidad posible Hay gente que Como Tienen Peor conexión a internet Pues no le No se les ve Hijo de perra Tenías que tener la plantita Puto Larry Parece muy mal Larry Muy mal No he calculado el derrape Como los profesionales Mira los dos Royce Nada más que viene a por mí Yo creo que Yo creo que me tienen manía Por algo que he dicho Pero no hago nada más Que ver a Royce En todas partes Otra planta Esto abraza árboles Veas como te coja Amigo del bosque Voy a tirar por arriba Aunque me gusta ir más por abajo Pero es que No me está funcionando Quiero monedas Y es precisamente Lo que no estoy cogiendo Bien 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 Estupendo Ya la partida No está perdida En absoluto Tampoco te crees Que me van a dar Tres turbos Por ejemplo O una estrellita Roy Quita de medio anda Por Dios Que bien calculo Mis turbos Los había ganado Esta partida Está ya Que no está Me da igual Ya lo que haga Una estrella Tío ¿Veis los objetos Que me dan? ¿Te crees que hay derecho? Segunda oportunidad Esto está mejor ¿Ves? Si me hubieras dado esto Desde el principio No hubiéramos tenido Ningún problema Quita Buf Eventualmente Menos mal Puto Roy Segunda posición Puto mono Nada más que ir delante Que sin que le moleste Nadie Y es muy fácil Todo Voy a cambiar Personaje ¿Veis?